Desde el Departamento de Extensión de Unisangil, su responsable socializó actividades previstas para las fechas del 21, 22 y 23 de abril, pero como preámbulo se hace esta convocatoria para una conferencia. Esta conferencia pues tiene el propósito de hacer el lanzamiento del evento oficial que vamos a desarrollar, como ya les dije, en el mes de abril y de igual forma entregar información a todos los emprendedores que hay en nuestro municipio y en la región para que ellos conozcan qué es el Startup, ¿cierto? Sepan cómo formalizar, cómo potencializar, cómo dar ese primer paso para llegar a lo que es una idea de negocio, ¿cierto? Que pues en el mediano o largo plazo sea sostenible y rentable en el tiempo. E insistió en el objetivo de la jornada. Startup Weekend es una iniciativa mundial, ¿cierto? Como lo dije, que lo que buscamos es reunir esas ideas de negocio, estudiarlas, analizarlas, potencializarlas y permitir que esos emprendedores desarrollen sus ideas de negocio. Un estudiante del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas y quien ya ha participado en este tipo de eventos también formalizó la invitación a asistir a la conferencia de emprendimiento. Yo participé el año pasado en el Startup Weekend de Bucaramanga, es una experiencia única, muy, muy, muy chévere y quería invitarlos más que todos ustedes porque en el Startup Weekend vamos a estar 54 horas seguidas desarrollando una idea de negocio. Entonces para poder estar, pertenecer ahí, pues yo llevé mi idea de negocio, quería comprobar si era viable o no entonces con ayuda de los mentores y con ayuda del evento pudimos realizarlo. El Startup Weekend es muy importante, es una iniciativa muy buena que se desarrolla a nivel mundial en la cual podemos adquirir muchos conocimientos. Lo importante para los participantes es que tengan ideas de negocios y quieran formalizar su empresa, agrega Niño García. La conferencia se llevará a cabo a las 6 y 30 de la tarde en el Auditorio Menor de Unisangil e indicó que el evento de los tres días en abril 21, 22 y 23 será de gran importancia para las prácticas y asesorías que se verán.